Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de la América se enfrenta a los Pumas Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas al equipo de la América o a los Pumas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, quédate hasta el final Y bueno cracks, las águilas de la América y los Pumas definen al primer semifinalista del torneo apertura 2021 Así es amigos, tanto las águilas como los Pumas tienen una deuda con la afición Después del resultado del juego de ida Y es que como recordaremos, vienen a empatar 0 a 0 En un partido bastante atractivo e interesante Cracks, el partido entre estos dos el miércoles dejó bastante que desear Sobre todo del lado azul crema Que planteó un partido bastante defensivo que los aureazules no pudieron confrontar Amigos, en lo que respecta a estadísticas Las águilas fue uno de los mejores equipos como locales al ganar 7 de 9 partidos En uno de ellos vencieron a los Pumas Y ojo, mientras que los Pumas no fueron en absoluto el mejor visitante Y es que ganaron solamente un juego, de todos los que tuvieron Pero bueno amigos, ya veremos que tal les va a estos dos equipos más adelante Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de vuelta Entre las águilas del América y los Pumas Tú podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Tu DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video